También recordó los juegos de su infancia y mencionó que mientras él se encargaba de las cintas, otros amigos le hacían competencia por tener las mejores grabaciones. Fue así que desde los 10 años descubrió su pasión por la... Música y el buen sonido, entonces organizó un bailable con sonido envolvente que muchos de sus invitados aún recuerdan con gran cariño, hay que darle un extra a la gente, no conformarnos y siempre estar entregando al máximo. La parte visual es fundamental en cada evento, siempre cuidamos los detalles, entonces nuestra tarea es que se escuche y se vea bien, que todo mundo entienda en tiempo y forma, de esa manera colaboramos para que el evento sea todo un éxito, que finalizó. Música Música